El gobernador Gavino Cue Monteagudo Sentará las bases para que todo se lleve a cabo en orden, se concluirán las obras pendientes y se comenzará el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno estatal. Destacó que el gobierno que encabeza se ha ido consolidando, ya que se pasó de la alternancia a la consolidación de las instituciones que se ha visto reflejada en el crecimiento de Oaxaca. En un tono de nostalgia, Cue Monteagudo resaltó que el legado que su gobierno dejaba fue haber mandado un mensaje de legalidad. De ahí que era importante que el nuevo gobernador que llegue le dé continuidad a lo que se inició hace cinco años. Es mi información desde la capital de Oaxaca. Buenas noches.